Hola a todos mis amigos de Parceros por el Mundo, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa porque se trata del tema laboral y resulta que les voy a contar que en Suecia hay 13 diferentes formas para venir a trabajar como extranjeros y además de eso de poder recibir nuestra residencia temporal y saltar a la permanente y luego a la ciudadanía. Así que esta es una oportunidad que se abre, ustedes saben que me encanta abrir estas puertas de oportunidad a través de la información y si este programa es de su agrado recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir. ¡Bienvenidos! Antes de hablarles acerca de estas 13 oportunidades que tenemos todos los extranjeros para trabajar en Suecia tengo que hablarles acerca de algunas generalidades y algunas situaciones del contexto que son importantes tener en cuenta. La primera es que Suecia es uno de los países del mundo que más se preocupa por los empleados y por ello pone reglas y normativas muy fuertes sobre los empleadores. La segunda es que en Suecia no existe salario mínimo como sucede en nuestros países latinoamericanos sino que absolutamente todo el tema de salarios, el tema de condiciones laborales y beneficios está mediado a través de unos contratos y convenios que se hacen con las redes sindicales más importantes del país que aquí se las voy a anotar por si quieren investigar un poco más sobre esto. Como tercero tenemos que también dentro de estos convenios y dentro de estas instituciones está regulado el tema de cuánto tiempo trabajamos a la semana, al mes y al año y que además absolutamente todos los empleados en Suecia tienen derecho a mínimo 5 semanas de vacaciones. Cuarto, todos los empleados en Suecia tienen la posibilidad de tener el FreeSport Withdrawal que aquí se los voy a apuntar, que es como hagan de cuenta un auxilio económico que ustedes no reciben en pesos, es decir, no reciben físicamente sino que lo reciben a través de una plataforma en la que ustedes pueden elegir y seleccionar diferentes actividades, diferentes cosas para hacerse y sentirse bien y mejor durante el año laboral. Pueden elegir entre masajes, entre cursos, entre gimnasio, entre una infinita cantidad de opciones para que ustedes se sientan bien y felices cuando están trabajando. Por último, les quiero contar que antes de dar la explicación estas oportunidades no solamente son para los profesionales sino que también son para los que no son profesionales. Además, son para los que quieren una corta estadía laboral y para los que quieren una larga estadía laboral con posibilidad de extensión y también está para los que quieren venirse solos a vivir esta experiencia y para los que quieren traerse a su familia a vivir esta experiencia con ustedes de trabajo. Así que no se lo pierdan, bienvenidos, ahora sí empezamos. Bueno, vamos a hablar de la primera oportunidad laboral que tenemos todos nosotros los extranjeros para venir a Suecia y me encanta empezar con esta, inaugurar este espacio con esta porque es la más fácil, la más sencilla, porque no requiere ningún esfuerzo por parte de ustedes y es porque está regida por un convenio que el gobierno sueco hizo con algunos países del mundo que ya les voy a decir cuáles son. ¿Qué tiene esta oportunidad? Que los ciudadanos de estos países de entre 18 y 30 años tienen la oportunidad de simplemente venir a Suecia durante un año a vivir una experiencia cultural y laboral sin ningún prerequisito previo, no más que el deseo y el anhelo de venir a trabajar en Suecia durante un año y buscar oportunidades para el futuro. Imagínense eso, ¿no les parece fascinante? Entonces, escuchen aquí, ¿cuáles son los países? Hay tres latinoamericanos que son importantes de escucharlos pero les voy a leer todos los países que tienen este convenio. Están los ciudadanos de Australia, Hong Kong, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Uruguay, Chile y Argentina. Así que amigos, si ustedes son de estos países y son ciudadanos de estos países aprovechen esta oportunidad y este convenio fantástico, no necesitan nada, ningún contrato, nada previo, solamente el deseo y el anhelo de venir a vivir esta experiencia acá en Suecia. Aprovechenlo. ¿Qué requisitos se necesitan? Como les dije, ser ciudadano de estos países, tener entre 18 y 30 años, tener un pasaporte vigente, tener mínimo unas 15 mil coronas en la cuenta para demostrar que pueden sobrevivir y solventarse en Suecia durante los primeros meses. Esto es más o menos. Por aquí les voy a dejar la página web, el nombre, el convenio para que ustedes puedan indagar un poco más sobre esto y además es importante y les recomiendo que llamen a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores para averiguar el tema de pandemia, cómo afecta estos convenios, cuándo se reabren, cómo está el tema de movilidad, que es bastante importante. Recuerden no perderse esta oportunidad a los ciudadanos de Chile, Argentina y Uruguay, que es única y todos los ciudadanos del mundo quisiéramos aprovecharla y tenerla. 2. Prácticas mediante intercambio internacional. Ustedes saben que cuando estamos estudiando, todas nuestras universidades, bien sea que estudiemos un pregrado, un posgrado, un postdoctorado, siempre tienen convenios con universidades extranjeras y hay muchas universidades que tienen convenio con las suecas. Resulta que esta oportunidad es precisamente para eso, para vivir una experiencia de práctica que nos abra las puertas para el futuro profesional aquí en este país. Entonces, hay dos opciones. La primera es que a través de sus universidades ustedes puedan aplicar a una práctica mediante estos convenios que existen entre la Universidad Sueca y donde ustedes estudien. Y la segunda opción es que ustedes solitos busquen esta oportunidad y que esté vinculada a organizaciones internacionales, organizaciones en Suecia o empresas en Suecia y es un proceso completamente diferente, pero que llevan exactamente a lo mismo, que ustedes vivan esta experiencia de prácticas acá y que además puedan encontrar trabajo. Número 3 es todo el trabajo de voluntariado, que obviamente el voluntariado siempre va a ser una extraordinaria opción para vivir experiencias internacionales y abrir puertas, conocer personas y encontrar trabajos futuros. Entonces, empieza con un voluntariado que en Suecia rige dos categorías. La primera es esta que está vinculada a todo el marco de servicio de voluntariado europeo que con esta vas a tener que buscar obviamente una residencia para el trabajo de voluntario y hay una segunda opción que es la que no está regida por este marco de servicio de voluntariado europeo y para esta vas a tener que obtener un permiso de residencia para visitantes. Son dos modalidades, pero vinculadas llevan a lo mismo y es tu servicio de voluntariado que te va a permitir conocer personas, conocer personas en empresas que te van a abrir puertas para el futuro. Deberás llenar este formulario de permiso de residencia para voluntarios, ahí se te indicarán cuáles son los requisitos que debes llenar y cuáles son los documentos que debes subir para llevarlo a cabo y posteriormente es importante que tengas en cuenta que este permiso se da por un año sin posibilidad de extender, pero tú tienes la posibilidad de solicitar en el futuro nuevos permisos de trabajo en caso de que en tu estaría en Suecia y les he encontrado contactos interesantes que te abran las puertas para el futuro. La número 4 es la Blue Card para profesionales. Esta es una oportunidad que tienen todas estas personas que ya han pasado por la carrera universitaria, que ya han hecho su maestría, quizás están haciendo su doctorado, es decir, todos los profesionales que hayan superado los 180 créditos de educación superior o que tengan una experiencia superior a 5 años y que se les permita tener un trabajo en Suecia o que ustedes busquen, ustedes mismos un trabajo en Suecia que supere los 53 mil coronas, cosa que es muy positiva, pueden recibir gracias a esto una Blue Card que es como un permiso de trabajo especial para personas altamente calificadas en el país. Esta Blue Card te da la posibilidad, obviamente, como vas a tener un trabajo superior a un año, vas a tener la oportunidad de aplicar al mismo tiempo con tu familia para traerlos contigo a residir en Suecia. Además, después de 4 años con esta Blue Card, tú tienes la posibilidad de ya recibir una residencia permanente en Suecia y, por supuesto, desde el primer año en el que estés en el país, estás cobijado y solventado por todo el sistema de seguridad sueco que es muy importante y muy necesario. Oportunidad número 5. Estamos hablando aquí de todos los que son artistas, que son músicos, cantantes, actores, actrices, artistas de circo y todo el equipo, todas las personas que trabajan en el universo cultural, no solamente quienes hacen este tipo de rol, sino que también los técnicos, los auxiliares, los de apoyo, todas estas personas están dentro de este equipo de trabajo, dentro de este grupo y pueden acceder a un trabajo en Suecia, obviamente a través de las plataformas que yo les voy a mencionar después, al final del programa y una vez ya tengan el contrato, pueden acceder a un permiso de trabajo en Suecia. Que es importante tener en cuenta acá que ustedes tengan ya el contrato listo, que en ese contrato se especificen cuáles son las condiciones de trabajo, cuál va a ser el salario, dónde va a ser el show o lo que ustedes van a realizar, cuánto tiempo va a ser requerido. Si ustedes obtienen un contrato superior a 6 meses, tienen la posibilidad de traer a toda su familia con ustedes y además de traer a su pareja si no tienen hijos. Entonces, esta es una oportunidad también muy interesante, muy importante para que ustedes la tengan en cuenta. Recuerden que acá también, como en todas las oportunidades anteriores que les mencioné, es el empleador quien les va a enviar a ustedes el enlace para que sigan todas las instrucciones, toman todos los documentos y logren así su permiso de trabajo o de residencia en el caso concreto. Número 6 es trabajar como au pair. Los que no saben qué es au pair, es un trabajo muy, muy famoso en todo el mundo. Es un trabajo de intercambio en el que jóvenes de todo el planeta Tierra desde los 18 hasta los 30 años. Tienen la posibilidad de viajar a un país extranjero, en este caso pues sería Suecia, para vivir con una familia sueca y cuidar los niños de esa familia. Es un trabajo completamente fácil, sencillo, rico, divertido, porque además tienes esa experiencia internacional, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y conocer personas, obviamente. ¿Cuáles son los requisitos en Suecia? Tener entre 18 y 30 años que no puedes trabajar más de 25 horas a la semana. Ojo acá, no puedes trabajar más de 25 horas a la semana y la mayoría del tiempo deberías estar estudiando el idioma sueco. No puedes, entre estas dos, trabajo y estudio, no se puede superar las 40 horas a la semana para que tengas tiempo para ti mismo, para disfrutar y para tener tu vida social. Es importante también acá tener en cuenta que tu empleador te debe ofrecer un salario de mínimo 3.500 coronas al mes, obviamente teniendo en cuenta que él te garantiza la vivienda y la alimentación. Y por supuesto, también es importante que él te garantice tener un seguro que te respalde en frente a accidentes o enfermedades, ya que obviamente este tipo de permiso de trabajo no te soporta o no te ayuda con el sistema de seguridad social sueco. Es importante. Número 7, trabajos de temporada. Dentro de esta categoría de trabajo tenemos, por ejemplo, la agricultura, silvicultura, la hotelería y la restauración, el turismo, los servicios turísticos y de reservas, los servicios de apoyo a las actividades artísticas, la explotación de instalaciones de esquí, campos de golf, también todos los parques temáticos y la industria del entretenimiento. Gracias a esta oportunidad laboral en la que ustedes pueden buscar cuando ya termine este programa al final en las aplicaciones que les voy a compartir. Pueden buscar estas oportunidades laborales para recibir obviamente su permiso de trabajo y su residencia. Recuerden que para este trabajo específicamente de temporada solamente se da este permiso por seis meses, no más de eso, pero tienen ustedes la oportunidad de generar contactos para el futuro que de vuelta a casa les permita a ustedes buscar otro tipo de residencia un poco más prolongada acá en el país. Número ocho, el trabajo como investigadores. Los investigadores son personas altamente calificadas, que tienen un doctorado o que están aprobadas para realizarlo. Estas personas no, cuando llegan a Suecia a trabajar como investigadores, no necesitan un permiso de trabajo, pero sí necesitan una residencia y tienen varias posibilidades y es que pueden trabajar en diferentes trabajos al mismo tiempo que realizan su investigación, que pueden además traer a toda su familia y a su pareja aquí a vivir con él o con ella. Adicionalmente, si este permiso o este trabajo como investigador se aproxima a los cuatro años, tiene la posibilidad de recibir una residencia permanente y posteriormente, obviamente, la ciudadanía. Que es importante tener en cuenta acá que este contrato que él va a recibir como investigador a través de una universidad o una entidad educativa debe, por supuesto, estar bajo la aprobación del Consejo de Investigación de Suecia. El permiso de trabajo para los coach deportistas y para todo el personal que trabaja en el universo deportivo. Ustedes con este trabajo, con este contrato que pueden recibir de una organización sueca pueden recibir no solamente el permiso de trabajo sino que también pueden recibir la residencia. Que es importante tener en cuenta como requisito que estas organizaciones o estos clubs a los que ustedes están aplicando hagan parte de la Confederación Deportiva Sueca y que además su salario sea superior a las 14.500 coronas. Adicional a esto, es importante que ustedes tengan en cuenta que si su contrato va más allá de los seis meses tiene la posibilidad de aplicar no solamente para su residencia y su permiso de trabajo sino también para la residencia y permiso de trabajo de los miembros de su familia, esposa e hijos. Diez está la oportunidad para estas personas que quieren trabajar de temporada o un tiempo prolongado como recolectores de frutos rojos. Esto también es una posibilidad que les permite venir a Suecia para recibir no solo su permiso de trabajo sino también su residencia. Miren, conozco muchísimos, muchísimos casos de profesionales que al llegar a Nuevo País pues les toca obviamente empezar desde cero y se tienen que atener a un montón de condiciones y un montón de diferentes trabajos. Esta es una opción para todos aquellos que tienen de verdad mucha desesperación y mucho anhelo de vivir una experiencia internacional y no importa el trabajo que realicen pero quieren vivir la experiencia del intercambio. Esta es una opción también son todos estos recolectores de frutos rojos tienen un salario aproximado de 13.500 coronas esto es un requisito para poder darles el permiso no solo a los empleadores sino también a ustedes como empleados futuros y además a estos ustedes tienen la posibilidad de recibir su residencia y traer a sus familiares acá en condiciones dignas. Los permisos de ICT o transferencia intraempresarial son otra de las posibilidades que tenemos para viajar y vivir y trabajar en Suecia y esto que quiere decir esta transferencia intraempresarial quiere decir que si tú trabajas en una organización ya en Colombia en Chile en Ecuador en cualquier país del mundo de alguna forma esta empresa tiene un convenio o tiene una sucursal en un país extranjero como Suecia es posible que tú puedas hacer un intercambio entre empresas de personal bien sea para capacitarte bien sea para trabajar durante una temporada o bien sea como pasante o como practicante o bien sea como especialista que quieren intercambiar conocimientos y experiencias esto sucede todo el tiempo en todas las organizaciones del mundo y es una de las opciones y alternativas que tú puedes mostrarle a tu jefe en tu país para que haya una oportunidad de viajar al exterior y vivir esta experiencia también internacional aquí es importante tener en cuenta que para recibir este permiso y esta residencia tú deberías estar en el país mínimamente 90 días y además tienes la posibilidad de extender este tiempo hasta 3 años hasta el momento de poder recibir tu ciudadanía o tu residencia permanente y al mismo tiempo te da la posibilidad de que puedas traer también a toda tu familia y que ellos también tengan el permiso para trabajar acá en el país bueno también está la oportunidad de trabajo para todos los estudiantes que llegan a Suecia a través de un intercambio a través de una beca o a través de lo que sea simplemente para estudiar es importante que todos estos estudiantes que hayan llegado a Suecia con una residencia para estudiantes tengan en cuenta que tienen el derecho de estudiar pero si ese tiempo de estudio se está terminando y ustedes ya consiguieron un trabajo fijo estable es importante que ustedes también tengan en cuenta que pueden aplicar a este permiso de trabajo y este permiso de trabajo se les va a conceder en el caso de que ustedes hayan cumplido 30 créditos es decir hayan estudiado 30 créditos en Suecia de su maestría o de su carrera profesional este es un requisito indispensable y adicionalmente pues por supuesto que seguro lo van a cumplir es que este trabajo cumpla con las garantías de los convenios de los sindicatos en Suecia es decir que el salario que ustedes reciban sea superior a 13 mil coronas tengan en cuenta que como estudiantes además de trabajar también tienen la oportunidad una vez ya estén graduados de crear su propio negocio esta también es otra oportunidad que ustedes tienen cuando están acá y quieren trabajar y establecerse en Suecia laboralmente extra también es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes soliciten este permiso de trabajo después de haber finalizado los estudios acá en Suecia tienen la oportunidad también de hacer el proceso para que toda su familia venga y esté aquí con ustedes y esto le va a permitir también a sus familiares recibir un permiso para trabajar el permiso de residencia de trabajo para todos aquellos que quieran crear su propio negocio o que ya tengan su propio negocio y que quieran reproducirlo en Suecia o que sean copropietarios de una pequeña empresa que quieran establecer en este país ellos todos pueden recibir su residencia directamente y además su permiso de trabajo que es importante tener en cuenta acá y que es relevante para que ustedes puedan recibir este permiso de trabajo primero que hagan todo el proceso antes de llegar a Suecia y que obviamente reciban esta aprobación segundo que ustedes certifique que tienen los conocimientos las habilidades y las competencias dentro del sector donde se van a desarrollar y que además en el caso de ser copropietarios de una empresa ya establecida que tengan el poder sobre el 50% de los activos de esta empresa también es importante aquí tener en cuenta que tengan un muy buen manejo del inglés y o del sueco y que los servicios y bienes que están desarrollándose dentro de su empresa sean o reproducidos y o vendidos en Suecia es el caso de que ustedes quieren traer a toda su familia acá al país también deben certificar de que tienen la capacidad económica para sostenerse a ustedes y a ellos la última de nuestras categorías de posibilidades de trabajo en Suecia es esta de que de repente estás en Suecia y te encuentras con una oportunidad laboral debido a que un empresario o un empleador necesita personal calificado en cierta profesión con urgencia o bien necesita personal o mano de obra urgente porque hay escasez y esto imposibilita el desarrollo de su organización entonces aquí es muy importante que tengas identificado de que él obviamente puede abrir esta oferta laboral y que además te puede permitir recibir este permiso de trabajo y además tu residencia acá es muy importante porque la normativa en la letra pequeña dice que si tú llegas a Suecia de antemano diciendo en tu visa o cuando llegues a migración y te pregunten que vienes de turismo o que vienes de visita a un amigo o un familiar ya eso es suficiente para decirte que no tienes derecho a ese permiso de trabajo por lo tanto es importante que si tú vienes mentalizado a que quieres trabajar o a buscar oportunidades laborales acá en Suecia cuando vienes de viaje es importante que tengas en cuenta a quién vas a mencionar de qué forma y que digas que efectivamente vas a reunirte con un empresario o con un empleador para posible trabajo en el futuro y esto es una forma que te va a facilitar y te va a permitir recibir esa experiencia laboral o ese permiso de trabajo estando en Suecia bueno hasta aquí el recuento de las 13 oportunidades laborales para trabajar en Suecia diferentes de las que ya conocemos porque evidentemente todas las carreras profesionales y todos los seres humanos tenemos la posibilidad de llegar a Suecia a trabajar como extranjeros es importante que ustedes estén revisando y chequeando todas estas plataformas que existen laborales para encontrar oportunidades aquí en este país aquí les voy a dejar dos de las más importantes de Suecia sin embargo ustedes pueden encontrar infinitas oportunidades y posibilidades busquen encuentren y recuerden que cuando reciban un contrato laboral es su empleador el que se encarga de todo este proceso para que ustedes puedan recibir no solo el permiso de trabajo sino también la residencia correspondiente muchas gracias por verme espero que se suscriban a mi canal que compartan este contenido si fue de su agrado y que además vean esto como una oportunidad para salir de sus países ampliar horizontes ampliar la creatividad y tener una experiencia internacional inolvidable gracias chao chao